Hola a todos, bienvenidos a mi casa. Soy Sofía del equipo Dreamfit Las Ventas. Esta clase que dura 30 minutos es un entrenamiento de fuerza para el tren inferior. Músculos protagonistas cuádriceps, glúteo, adductor, gemelo. La estructura del entrenamiento es por tiempos. Yo estaré pendiente del cronómetro, te avisaré de los cambios y de esta manera tú podrás personalizar el ritmo de las repeticiones, ir más acelerado, más rápido o ir más lento. El tema del peso, basta con discos como los que ves aquí a mi lado. De no tener discos se puede hacer sin peso o con otro tipo de material que tengas a mano. Bien, vamos a empezar con el calentamiento, dad unos segundos, que pongo el cronómetro en marcha. Y empezamos a movernos, ¿sí? Step touch. Un simple calentamiento de aeróbil para subir un poquito la temperatura del cuerpo. Un poquito más grande el paso. Bien, 4. Cambiamos, son rodillas. Gira un poco el tronco. El tronco activa fuerte el abdomen. No dejes de moverte. 4. Bien, talones atrás. Mantén ese ritmo unos segundos. Cuarto ejercicio de calentamiento. Cambio de peso. Dejo caer el cuerpo de lado a lado. Una pierna flexiona, la otra. Respira. Un par de viernes más. Y de nuevo. Step touch. Inhala y exhala. Nos vamos activando, ¿sí? Cambiamos rodillas. Sube bien alto la pierna. Cuatro. El talón hace el volteo. Venga, venga, no pares de moverte. Quedan pocos segundos. El calentamiento es muy, muy breve. Cambio de peso. Mantente abajo. Siente como tu peso cae sobre la pierna. Bien, vamos al centro. Arquea y relaja la espalda. Una vez más. Bien. Primer bloque será de pie. Son tres series y es la parte más intensa del entrenamiento. Lunge a una pierna con rebotes inferiores. Pierna derecha atrás. Rodillas en ángulo recto. 90-90. ¿Vale? Hombro, cadera y rodilla alineados. Rebotes no bajo. 30 segundos. Intentamos que la rodilla quede muy cerca del suelo. Que la pierna delantera. La rodilla no sobrepase la punta del pie. 10 segundos. Paro. Cambio de pierna. Tres, dos y uno. Vámonos. Intenta no quedarte encogido de esta manera, sino que haya una distancia grande entre tus dos pies. Bien. Bien. En cinco segundos vamos con lance alterno saltado. El salto es opcional. Tres, dos y uno. Si no quieres saltar por el impacto quizás, elige hacer simplemente lance alterno y continuo. Sigo. Diez segundos. Bien. Bajamos un poco el ritmo. Inhala, exhala. Segundo ejercicio. Es un squat en tres pasos. Desde los pies juntos. Abro. Abro. Abro más. Más. Y cierro. Pues 30 segundos. Vámonos. Un, dos, tres. Cierro. Paso. Más grande. Más grande. Más grande. Junto. Que nunca las rodillas queden por delante de la punta de los pies. Recuerda. Diez segundos. Diez segundos. Venga. Queda tiempo una más. Squat. Sentadilla. Rebotes inferiores. Treinta segundos. Sin parar. Abajo. Treinta segundos. Mostrando cara interna del muslo. El inductor. Bien abajo. Cadera a la altura de las rodillas. Quince segundos. Si ves que te cuesta mucho, alivias un poco arriba y sigues, ¿vale? Pero pausas las justas. Bien. Sacudimos un poco, listos para el salto. Tres, dos, uno. Arriba. Nos quedamos de punta, ¿sí? Intentad hacerlo grande. Bajar bien, subir alto. Bien. Te hace fatigar un poco, ¿verdad? Bien. Cambiamos. El tercer ejercicio es bastante más, tranquilo. Requiere equilibrio, eso sí, ¿eh? Ponte firme, patada lateral, tres rebotes y cierro. Durante medio minuto cada pierna. Adelante. Tres, dos, uno, cambio. Tres, dos, uno. Concéntrate en activar fuerte el abdomen. Mantener el barbilla y pecho a dos. Así. Unos. Dos. Tres, dos. Unos. Cinco. Venga, una pierna más. Para el cardio, la escalera pies juntos y abre en cabeza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. lo tomen duro, y al lado si quieres, es la derecha la que abro primero, ¿verdad? Voy a hacer el cambio, abro primero, la izquierda, un, dos, tres, cuatro, rápido, 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 aceleró más, más, cuatro, bien, esa es la primera serie, la has visto entera, al final de los tres, damos una recuperación un poquito más larga, bueno, por ser la primera y entrar bien en calor, la has hecho sin peso, ahora que ya estamos más activados, ve a coger disco, lo que tengas, cógelo, y empezamos de nuevo, las rebotes a una pierna, la derecha atrás primero, ¿sí? Tres, dos, y uno, vámonos. Concéntrate en la fuerza de la que tienes delante, ¿sí? Encuadrices y glúteos, el peso lo sujeta el brazo que coincide con la pierna de atrás, siempre. Bien, cambio de pierna en cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Tronco firme, arriba, no me vengo abajo, no me dejo vencer, diez segundos, sigue moviendo esa pierna, vamos. Bien, para el salto. Mejor sin peso, lanza atado al perno en tres, dos, y uno. Intentad hacer fluidez, intentad que no se oiga la pisada en el suelo. Cinco. Si lo necesito bajo el ritmo, pero no paro. Bien, tenemos el lance que es el número uno, vamos con la sentadilla. Tres pasos, pies juntos, tres, dos, y uno. Abre más, 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 cierra. Abre, abre, más grande, cierra. Que se vea el movimiento de cadera. Bajo, subo, bajo, subo, bajo. Una más, cada pierna tiene que dar tiempo, ¿eh? Solo rebotes inferiores. Tres, dos, y uno. A que con peso lo notas un poco más intenso. Siempre trabajo con carga, consigo estimular más el músculo. Listo para saltar. Cinco, cuatro, y arriba. Pies en puntas. Si necesito hago un par de repeticiones, salto. Inhalo y exhalo. Vuelvo a saltar. Últimos segundos. Bien. Dejamos peso porque realmente en el número tres no tiene mucho sentido. Fuerza y equilibrio a la vez. Queda derecha, tres rebotes, patada lateral, aguanta un segundo de izquierda. Tres, dos, uno. Aprovecha para respirar tranquilo, ya que este ejercicio no es tan exigente. Prepárate para la escalera con pierna derecha. Tres, dos, y uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aprovecha. Aprieta el abdomen, aprieta manos. En cinco, cambio de pierna. Tres, dos, uno, y un, dos, tres, cuatro. Vamos a esa izquierda rápido. Lo tenemos, muy bien. Inhala, exhala, controla un poco, dosifica. Muchísimo mejor la tercera serie porque ya sabemos a lo que vamos, ¿verdad? Puede acoger un poco de peso. Rebotes de lance. Treinta segundos en tres, dos, y uno. Bien abajo, ¿eh? Abajo. Hemos dicho que hay que rozar el suelo. Uno, dos, tres, dos, uno. Bien. Vamos con el cambio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ya no pares de moverlo. Igual en la tercera serie estás más cansado. Haz breve pausa, sigue. Pero solo si lo necesitas, si no, no hay pausa, ¿eh? Tres, cuatro, tres, dos, y uno. Suelta los brazos. 15 segundos todavía. Venga, un par de saltos más, que se nos acabe el tiempo. Vale. Y ya no pares. Coge aire. Y ya no pares. Coge aire. Squat. Primero con tres pasos. Luego con rebotes. Cinco. Tres, dos, y uno. Abre, más, más, cierra. Un, dos, tres, cierra. Un par de veces más, sigue. Solo rebotes inferiores. Tres, dos, uno. Muévelo, sigue moviéndolo bien abajo. Queda poco ya para soltarlo. Diez. Squat con salto en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Ánimo! Recuerda, puedes dosificar, saltar en todas, de vez en cuando. ¡Wow! ¡Muy bien! Patada lateral. Sí. En tres, dos, y uno. ¡Abre! Importante, elevar alto. Busca altura. Subir bien la pierna. Y no tambalearte, no perder el equilibrio. ¡Vamos! 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 Ya casi. ¡Vamos! ¡Listos para la escalera! ¡Pie derecho primero! Tres, dos, y uno. ¡Abre! ¡Abre rápido! ¡De puntillo a seis. ¡No pares! ¡Chicos! ¡M��. ¡Cámbialo! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda primero! ¡Vamos! 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 ¡ultimos segundos! Dos, tres, dos, uno, muy bien, nos vamos al suelo, un traguito de agua antes, cinco segundos, con choneta. Bien, boca arriba, dos ejercicios boca arriba y uno boca abajo, voy a hacer el puente con empuje del glúteo, aperturas de adductor con rebote y patada del glúteo que será boca abajo, igual, medio minuto para cada ejercicio, si es a distinta pierna, cada pierna serán sus 30 segundos, vale, bueno, comenzamos con el puente. Pisa suelo, flexiona rodillas, separas el ancho de tu cadera, coloca bien la espalda en el suelo, hombros y hemoplatos hacen presión al subir y nos vamos, mantén alta la cadera, son rebotes, contrae, glúteo fuerte cuando estoy arriba, 20 segundos. Diez segundos. Vamos, vamos, dale buen ritmo. Stop, pala al suelo, piernas en alto, abre y cierra, doble rebote, uno, dos, cierro. Es la cara interna del muslo, el adductor. Abre todo lo que puedas para hacer ese rebote y utiliza el propio peso de tus piernas para entrenar, ¿sí? Diez. Vamos a colocarnos boca abajo. Venga, una más, por si acaso. Vale. Patada del glúteo, 30 segundos cada pierna. Antebrazos, codo y hombro alineado. Rodilla 90 grados, empuja con el talón hacia el techo. Procura mantener la espalda plana. Mantén tu ombligo apretando fuerte hacia adentro. Paro, la otra pierna igual, vámonos. Medio minuto cada una, sin parar, sube, empuja, talón arriba, talón empuja. Y la sensación en glúteo y en femoral. Paro. Bien. Comenzamos de nuevo, boca arriba. Ya has visto que rápido de los tres ejercicios, ¿eh? Así que dale buen ritmo. Puente en tres, dos y uno, vámonos. Si las cuentas, fíjate si de una serie a otra consigues más, o te relajas sin darte cuenta y haces menos, preocúpate de llevar esa cuenta. Cinco. Muy bien. Espalda al suelo, piernas en alto. Tres, dos y uno. Doble rebote, cierro. Un, dos. Tira adentro. Se nota la tensión en el abductor. Cuatro. Bien. Quince. Quince. ¿Vale? Vamos boca abajo, patada de vinteo, a una pierna, tres, dos, y uno. No estires la pierna, concéntrate en el empuje, en mantener el talón mirando hacia el techo, y que la fuerza salga desde tu glúteo. Diez. Paro, cambio pierna, tres, dos, uno. Venga, más movimiento, nos queda muy poco ya, ¿Eh? Una serie más de estos ejercicios en el suelo. Diez. 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 Parado. Bien, solo una serie, vamos a por ello. El puente, en tres, en dos, y en uno, arriba. Contrae arriba, lo notas, es voluntario, lo haces tú a propósito, de la manera de contraer y apretar el glúteo. Veinte. Quince. Tenko. Bien, abductor Tres, dos, y uno Entonces todos lo puedes abrir, abre más, dale amplitud, que sea grande Quince Cinco Bien Bota abajo En tres, dos, y uno Que lo note el glúteo, se está poniendo duro y fuerte, ánimo Vamos, diez Paro, cambio de pierna, aquí termino, ¿eh? Bien, digo, perdón, treinta segundos Uncimos quince Muy bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno Manos lejos, alas a la espalda Cadera, dos, calones, relaja la cabeza Rodilla derecha en el suelo, abre la pierna para abrir al buctor Bien, vamos estirando y recuperando la otra pierna igual Que puedas notar la planta del pie bien en contacto con el suelo Juntamos rodillas Juntamos rodillas, pisamos con pies juntos Estira piernas, redondea la espalda Bien Cuadriste Agarra el empeine Mantente arriba Lleva, lleva el talón a rozar tu glúteo Talón en el suelo, la punta del pie, mira hacia ti Si alcanzas, tira de la punta Cambiamos Bueno Ha sido rápido, eh Has visto que treinta minutos Te concentras, vas a poder yo Y el tiempo vuela Espero que hayas notado los momentos De trabajo cardiovascular Como sube y baja las pulsaciones Y bueno Que te haya servido para Olvidarte De ese encierro que llevamos Que nos movamos No dejemos de entrenar un solo día Que algo bueno hay que sacar de todo esto Nos vamos a poner muy muy fuertes Coge aire Suéltalo Inhala por la nariz Exhala por la boca Y el aplauso Gracias, equipo Libby Gracias, equipo Libby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!